Que tal amigos de Rancho Guma, muy buenas tardes, el día de hoy 15 de agosto de 2020 estamos grabando este video esta preciosa potranca cuarto de milla es una potranca de tan solo dos años de edad muy bien desarrollada como pueden ver muy bonita estampa, buena conformación, además de excelente genética para más información sobre esta potranca o cualquier otra que esté buscando favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 también pueden seguirnos por medio de nuestra página de facebook Rancho Guma Venta de Caballos, instagram Rancho Guma o nuestro canal de youtube Rancho Guma no deje pasar la oportunidad de adquirir esta preciosa potranca vean nomas que chulada saludos pues para todos ustedes desde aquí de Rancho Guma que pasen feliz tarde